Muy buenas, se acercan fechas navideñas y qué mejor que la lana para crear nuestros looks más abrigaditos. Hoy nos acompaña Pepa. Hoy os traigo un look donde las prendas estrella pertenecen a la firma Takori. Gorrito y jersey de lana y tonos pasteles para decorar nuestros días más fríos y navideños. Llevo mis originales y personalizadas Neon Boots, en esta ocasión con mi nombre y el de mi mascota, Pepa. Las gafas son de la firma Wolfite. Desearos de corazón unas felices fiestas, que disfrutéis, cantéis muchos villancicos y brindéis una y otra vez por todo lo bueno que quedó atrás y todo lo mejor que está por llegar. Un beso.